Y desde Monterrey, presentando a los niños más vallenatos de la ciudad, El Sobriña se complace en presentar al grupo Los niños del Vallenato Mi cumbia es de la sabana, mi cumbia es muy colombiana Para que bailen con ganas las muchachas mexicanas Mi cumbia es muy ardiente, mi cumbia es muy candente La bailan en Houston, Texas y también en Monterrey Lluvia Y el pequeño Neclo, que es una rola Mágico Me tocó una roca luna, ojalá Mi cumbia es de la sabana, mi cumbia es muy colombiana Para que bailen con ganas las muchachas mexicanas Mi cumbia es muy ardiente, mi cumbia es muy candente La bailan en Houston, Texas y también en Monterrey Lluvia Lluvia ¡Vamos!